Todos los días nos enfrentamos a decisiones que, aunque parezcan pequeñas, pueden significar mucho. Yo ayudo a mi familia traduciéndoles y ayudándoles con las diferencias culturales, pero también puedo ayudarles a tomar decisiones saludables a la hora de elegir la comida. Sé que cuando mi familia está contenta, los demás también lo están. Gracias por ver el video.